No volvería a sucederme de nuevo Volvió a pasar que fui pido No volvería a enredarme en su juego ¿Y en qué hora estás? Uh oh, uh oh, uh oh Hablando de amar, uh oh, uh oh Hablando de amar Tú tienes algo en eso, aquí a un modo de cifro Pero alteras mis sentidos Otros amores del pasado me han dejado de aberticar Y no puedo ser dulce contigo Le temo que tú y tu pido me vendan un sueño Y suena de nuevo Que hoy estás conmigo y me agona con tu dueña Si me vuelves a pasar me muero Uh oh, uh oh, uh oh Me gusta pero tengo miedo de fallar en el amor Uh oh, uh oh, uh oh Me gusta pero tengo miedo de fallar en el amor No pido, no le creo pero en tus ojos veo esa actitud Que te hizo confiar Mi pasado ha sido duro pero casi estoy seguro No me pinzas a tú No puedo cambiar Con la forma en la que es sexy me baila Y lo rico que tus labios me besan A tu lado se me pasan las horas Lejos de ti no salte en mi cabeza Lejos de ti no salte en mi cabeza guay Uh oh, uh oh, uh oh Uh oh, uh oh, uh oh Y yo te lo puedo llegar Y yo que prometí que al amor no le creería más Y aquí ahora estás Y el aplauso pensando en ti todos los días Hablando de amar Dio que caminaba solo en un mundo Sin rumbo Y aquí ahora estás Y ahora que estás tú devuélveme la luz Hablando de amar Dio que no volvería a sucederme de nuevo Volvió a pasar Y tu cuido no volvería a robarme en su juego Ir order O Lo 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!